Ahora establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Cárdenas, que se encuentra en el sector de Cabecera, en la capital santandereana. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de la modificación de las medidas? Hola Diana, cordial saludo para todos. Pues sí, efectivamente, a partir del próximo 4 de febrero, las autoridades de salud del departamento de Santander y de igual forma, el puesto de mando unificado en cabeza del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga sostendrán una reunión para analizar las cifras de COVID-19 registradas en los últimos días aquí en esta región santandereana. ¿Qué piensa la gente sobre esto? Pero sobre todo por la propuesta que ha presentado el alcalde de la capital santandereana, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, donde propone modificar algunas medidas que rigen en estos momentos en el departamento de Santander. Vamos a ver, la primera de ellas, el pico y cédula. La idea para el alcalde de Bucaramanga es eliminar esta medida. De igual forma, modificar el toque de queda en horas de la noche. ¿Qué piensa la gente? Pues nos hemos acercado aquí al sector de Cabecera, en el oriente de la capital santandereana. Vamos a consultarle a la gente, y sobre todo en este sector, porque es el comercio más activo que tiene la ciudad de Bucaramanga, los más afectados con las medidas que han impuesto las autoridades de salud. Vamos a consultar a algunas de las personas que se encuentran aquí en este sector de la capital santandereana. Buenas tardes. Bueno, el alcalde ha propuesto lo siguiente. Él propone que se elimine el pico y cédula para la circulación de personas, sobre todo en espacios públicos. ¿Usted considera que es necesario? ¿Este se debe mantener? Bueno, por un lado, bueno, y por otro lado, malo. ¿En qué sentido malo? Porque va a haber más multitud, va a salir más gente, van a estar las calles con más gente en las calles. Y por otro lado, bueno, ¿por qué? Porque es bueno para la economía, para el comercio, para el comercio formal, para el comercio informal, porque las ventas van a estar mejor, va a salir más gente. Pero, como le digo, malo por eso, porque va a haber más contagios. ¿En su actividad comercial, cómo le ha ido con las medidas que ha decretado las autoridades de salud? No, las ventas han estado pésimas, las ventas han estado malas. Ahorita han estado malo, malo esto desde la pandemia, nos ha ido mal, mal. Esto no se ve mejoría porque no sale gente igual como antes. Este sector de cabecera, como lo dijimos inicialmente, es una de las zonas más activas en materia comercial. Vecino, ¿cómo le va? Bienvenido a Oriente Noticias. ¿Usted qué piensa por esa propuesta que ha dicho, bueno, está algo ocupado? Voy a consultarle aquí a una persona, ¿cómo le va? Vecino, ¿qué piensa sobre la propuesta que ha realizado el alcalde de modificar el pico y cédula o eliminar el pico y cédula aquí en la capital santandereana? Pues yo no sé qué opinan, pero en todos los casos sería una buena idea que lo eliminara, para ver si de pronto nosotros los que trabajamos aquí en el informal se veía más gente, que salga más gente a la calle a comprar porque esto está aquí duro. La gente no sabe, pero aquí esto está duro. Las ventas están pesadísimas, las ventas no eran como anteriormente, porque como se dice en cierta gente que pueda salir como otro ya que la gente no puede, pues entonces miren, con ver si usted mismo le da cuenta cómo está esto solo por acá. Bueno, esa es la opinión que tiene la comunidad, especialmente aquellos comerciales informales que se ubican en este sector de la capital santandereana. Pero de igual forma, hemos consultado a voceros representantes de FENALCO y otras agremiaciones del sector productivo de la capital santandereana sobre la propuesta que presentará el alcalde de Bucaramanga para modificar o para eliminar el pico y cédula aquí en la ciudad de Bucaramanga. Las cifras de COVID-19 respaldan la propuesta de la alcaldía de Bucaramanga para eliminar el pico y cédula en la capital santandereana. Así lo advirtieron representantes del Gremio del Comercio. Para los voceros de FENALCO es necesario eliminar esta medida en la capital santandereana. Y lo más importante, esta petición donde el comercio formal ha hecho una estrategia fundamental para garantizar todos los aforos de bioseguridad y precisamente en materia de esto. El control se debe realizar sobre el comercio informal. Según voceros de la Cámara de la Confección, allí es donde se originan los contagios de COVID-19. Para poder lograr una reactivación real, recuperar los empleos perdidos, necesitamos garantías. Un comercio libre, activo. Apoyamos la decisión de quitar el pico y cédula. Más control en los focos de contagio. Y más libertad en el comercio y la industria local. Es muy importante que se haga control sobre la informalidad. El generar esta hora adicional que ya estaba desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana le permitirá a restaurantes, entretenimiento, poder garantizar ese proceso de reapertura. Hacemos un llamado a todos los comerciantes formales a que realmente respeten los aforos y los protocolos de bioseguridad. La propuesta de la alcaldía de Bucaramanga es eliminar el pico y cédula, además de modificar el toque de queda. Así, este iniciará a las 11 de la noche y se extenderá hasta las 5 de la mañana. El 4 de febrero se reunirán las autoridades de salud y de igual forma el puesto de mando unificado para analizar esta situación y de igual forma para considerar la propuesta del alcalde de Bucaramanga de eliminar el pico y cédula. Ya las conclusiones se darán a conocer al siguiente día, el 5 de febrero. Esta es la información que tenemos por el momento. Compañeros, continúen ustedes con más Oriente Noticias. Yo soy Carlos Cárdenas. Oriente Noticias está informando.